¡Mujer del futuro! ¡Bravo! ¡Eso, Marimelda! ¡Llegó! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción haber llegado! ¡Me encanta! ¿Cómo está esa mujer del futuro? ¡Ay! ¡Ah! Llegó la mujer del futuro aquí a hacer estragos. ¡Oh, my God! A ver, es que quiero que se me vea mi fuente hermosa. Quiero disfrutar mi fuente. Bueno, llegó la mujer del futuro. La mujer del futuro sabe que... ¿Sabe qué sabe? ¿Sabe qué sabe la mujer del futuro? La mujer del futuro sabe que su percepción es instantánea. Tremendo tema. Tremendo tema el que vamos a ver hoy, mujer. Mujer, usted sabe que usted es un factor indispensable en la humanidad, mujer. Usted sabe que usted, un equipo sin una mujer no es equipo, así de simple. La mujer... ¡Hola, Ana María! ¡Qué gusto saludarte! Estoy feliz. Estoy feliz porque estoy recibiendo muchas señales de mi Espíritu Santo. Estoy recibiendo tanta información, tantas... ¡Hola, Lady! ¿Cómo estás? Estoy recibiendo muchas señales del Espíritu Santo. En estos 45 días... ¿Hoy qué día es? El número 10, 11. Llevamos 11 días. 11 días a las 11 y 11, todos los días, por 45 días vamos a trabajar una pregunta que nos estamos haciendo. Señoritas, ¿y cómo recibimos los mensajes del Espíritu Santo? ¿Cómo recibo yo el mensaje del Espíritu Santo? Dímelo. Aquí estoy con este sol precioso recibiendo la luz del sol. ¿Cómo recibo las señales de mi Espíritu Santo? Hola, buenos días. Quiero entender más sobre qué es la percepción. ¡11! ¡Bravo! ¡Llevamos 11 días! Ana María, estoy feliz. ¿Sabe por qué? Porque todos los días, todos los días yo estoy... No es que esté mandando... Acuérdese que no debe haber una voz dominante. Pero yo estoy encontrando poder juntando estas tres. La mujer del pasado, esa niña berrinchuda, pataletuda, que me hace tanto problema. Con esa mujer de hoy, que es mi cuerpo hermoso, bello y precioso, donde viene la del futuro, con unas ideas. Y viene con una información y viene y me cuenta un poco de cosas. Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Estamos integrando. ¡Ay, qué rico Ana María! Me encanta que esa sea la expresión que nosotras tengamos. Yo estoy muy feliz. Yo estoy muy feliz, ¿sabes por qué? Yo estoy muy feliz. Miren esos pájaros ahí detrás de mí. Y ¿saben qué estoy viendo también aquí? Mariposas. Ya veo mariposas en mi jardín. Entonces, tenemos que ser una oruga y transformarnos en mariposas. Y la tierra me está dando una clase. Pero a veces no la entiendo y quiero entender qué es la percepción. Entonces, vamos a trabajar la percepción. Y vamos a... Muchachas, es que hice un reguero aquí. Deme un segundito que me desespera mirar un reguero. Hice un reguero en el momento. Espérenme. Deme un segundo. No me gusta ver regueros. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¿Qué pasó, Marinelda? ¡Ay, Dios mío! ¡Benditos míos! Bueno, señorita. Ok. Ok. ¿Qué número de día es hoy? El día número 11. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar... La percepción de la mujer es instantánea. La mujer tiene una percepción instantánea. Entonces, vamos a mirar cómo vamos a trabajar esa percepción. ¿Qué libro estamos trabajando? Estamos trabajando este libro que se llama... Todo es posible, inventa tu futuro. Todo es posible, mujer. Inventa tu futuro. Esa es, esa es, esa es. Así es, señorita. Vamos acá. Todo es posible, inventa tu futuro. Vamos a leer porque todavía estamos en el mismo programa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo hoy le voy a pedir a mi Espíritu Santo que me ilumine para que me hable acerca de la percepción. Que me hable acerca de la percepción instantánea. Que me hable acerca del instante. Y estoy pidiéndole a mi Espíritu Santo que me ilumine para yo entender, como dijo Ana María hoy, qué es la percepción en mí y cómo vivo el instante santo en mí. Instantáneo. Algo instantáneo. Algo que se vive en el instante. Entonces, quiero aprender cómo es el instante, el aquí y el ahora. ¿Cómo es el aquí y el ahora? ¿Cómo es el aquí y el ahora, muchachas? Esa es una buena pregunta. Quiero, a ver. Ahí. Que había... Cambié de posición de cámara. Ahí está perfecto. Miren, el instante es ese pajarito que está ahí atrás. Ese es un instante santo. Nunca, jamás, ese pajarito va a volver a hacer el mismo movimiento. Ese es el instante. Y por eso quise hacerlo aquí en mi pequeño jardín. Porque la naturaleza me está enseñando mucho. Pero primero voy a leer para poder entender qué es lo que voy a hacer. Listo. Entonces, tenemos tres factores que predicen el éxito de un equipo humano. ¿Cuáles son los tres factores que predicen el éxito de un equipo humano? El primero es el nivel de empatía y afinidad conmigo misma. El nivel de empatía y afinidad con la niña del pasado, con la mujer del presente y con la mujer del futuro. O sea, que voy a unir las tres. El segundo paso es que no tiene que haber una voz dominante entre la del futuro, entre la del presente y la del pasado. Ninguna de las tres tiene una voz dominante. Las tres se escuchan, las tres conversan, las tres ninguna juzga, ninguna tiene apegos, ninguna hace juicios y todas viven con la vocación de servir. Y el tercero es que nosotras, la presencia de la mujer, mujer no se le olvide, la presencia de la mujer es indispensable en el equipo. Un equipo sin una mujer no funciona como debe de funcionar. O sea, que mujer, el trabajo suyo en su casa es sagrado. La presencia de la mujer en el equipo da la facultad de comprender más a sus integrantes. ¿Qué es comprender? Comprender es entender, es integrar, es tener la capacidad de unir a todos los integrantes. Debido a que, o sea, porque nosotras, miren ese pájaro que hay allá, hermoso, 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 ay como me acompaña. Que es esa belleza, si ves que hermosura de pájaro, ay, que cosa más linda. Bueno, la presencia de la mujer en el equipo da la facultad de comprender más a sus integrantes. Debido a que, ok, entonces, ¿por qué la mujer comprende más a los integrantes? ¿Por qué la mujer comprende más el entorno? Debido a que su percepción es instantánea, sin necesidad de razonamiento. Marinelga, sin necesidad de razonamiento, no razonetal. Deciden su camino con el corazón, deciden el camino con el corazón. Dicen la verdad con compasión. Escuchan su cuerpo, improvisan, se ríen, y la sonrisa otorga la luz en cualquier lugar que se dé. Disfrutan de la diversión. Además, tiende a conservar la tradición y los recuerdos. Es más perseverante, precavida. Oiga, oiga, se interesa por las personas. Actúa como un todo más movida por la compasión, viviendo las experiencias, acercándose con su delicadeza y una gran influencia positiva sobre los demás. He aquí a una mujer. Que esa es la del futuro. Esa no es la que soy ahora. Gracias por aceptarme en tu página. Con mucho gusto, Cecilia. Entiendan una cosa. Esta mujer es la del futuro que escribió esas palabras, pero que no las vive, ni las ha entendido. No confunda lo que es el conocimiento con lo que es la sabiduría y con lo que es la experiencia. ¿Yo qué hice? Escribí las palabras, porque estas son palabras que escribí, pero no quiere decir que yo las viva. Una persona que escribe no quiere decir que es sabia. Una persona que escribe no quiere decir que es muy inteligente. María, Inés, el hecho de que yo haya escrito estas palabras no quiere decir que yo las viva. Así que todo el que escribe no quiere decir que es sabio. ¿Sabe qué es sabio? Cuando usted lo vive, cuando usted lo experimenta y cuando usted actúa desde ese principio. Entonces, ¿hoy qué vamos a entender? Toda esta semana quiero trabajar en este concepto de la mujer. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Ana María? Y vamos a trabajar palabra por palabra y la vamos a vivir, la vamos a experimentar en este cuerpo bello y hermoso. Hoy voy a juntar a la niña del pasado con la niña del futuro y la voy a sentar aquí. Y la voy a poner y la voy a experimentar aquí, hoy, aquí y ahora. ¿Qué es instantáneo? ¿Qué es instante? A ver, vamos a empezar. ¿Qué es instantáneo? Entonces vamos a hablar. La mujer puede comprender por qué tiene una percepción instantánea. No, pues sí, qué maravilla. María Imelda, ¿qué hizo la percepción? ¿A dónde se le fue la percepción? ¿Y qué es percepción? ¿Y qué es instantáneo? Vamos a hablar hoy de eso. ¿Qué les parece? Toda la semana vamos a hacer este pedacito. Toda la semana vamos a trabajar. La presencia de la mujer en el equipo da la facultad de comprender. Yo como mujer, ¿qué es lo que hace la mujer en el equipo? Comprender. ¿Cuál es la tarea de Ana María? Comprender. ¿Cuál es la tarea de Cecilia Rodríguez? Comprender. ¿Cuál es la tarea de Ruth? Comprender. ¿Cuál es la tarea de Inés? Comprender. ¿Cuál es la tarea de Luisa? Comprender. ¿Cuál es la tarea de Adriana? Comprender. ¿Cuál es mi tarea, María Imelda? Comprender. ¿A quién tengo que comprender primero, María Inelda? Esto es una clase para la niña. ¿A quién tienes que comprender primero, María Inelda? Estoy haciendo un monólogo. ¿A quién tengo que comprender primero? Yo tengo que comprender primero a mi niña, Pataletuda. Comprenderme hoy en mi presente. Y comprender a esa mujer del futuro que sabe para dónde va y qué quiere. Pero necesita poner de acuerdo a estas tres. Y entonces, ¿yo qué tengo que comprender? Yo tengo que comprender que dentro de mí existen tres personalidades. Yo soy tripolar, bipolar. ¿En serio, María Inelda? Sí, señora. Mi esposo cuando me dice, ah, es que llegó la mujer del futuro, yo le dije, no, 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 no. No, también tengo una niña Pataletuda y también le pongo problemas cuando usted quiera. No, no, no. Crea que es que yo la mujer del futuro es la perfecta, la que no se enoja, la que no dice nada, la que todo lo ve bello. No, 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 no. Yo también tengo la Pataletuda, cualquiera que le saque. Se la saco ahí mismo. Y le saco machete y todo. O sea, para que no confunda. Porque creen que porque estamos en proceso de aprendizaje y en proceso de transformación. Somos como, no sé, como que ya está, ¿qué le pasó? Ah, usted no es la mujer del futuro. La mujer del futuro es independiente, una mujer que todo lo sabe. Y entonces el hombre está todo asustado y dice, oh, my God, ¿qué vamos a hacer? No nos entienden. María, no sé si a Carol o no sé si a Ana María con su esposo en este momento las entienden. Yo a veces me confundo. Yo a veces veo que mi esposo como que no me entiende. Ay, eso está más rico. Qué delicia. Ok. La mujer del futuro sabe que su tarea es comprenderse. Comprender, pero primero voy a comprender a mi niña del pasado. Me voy a comprender hoy y voy a comprender a la del futuro. Y entre las tres no puede haber una voz dominante, sino que las tres van a conversarse. Y entonces yo voy a comprender porque yo tengo una percepción instantánea. Que esa es la palabra que yo quiero trabajar hoy. Percepción. Entonces la pregunta que me hago hoy es, ¿qué es percibir? ¿Qué es percibir? A ver, vamos a sacar el cuaderno y vamos a empezar a trabajar porque hoy estoy... ¿Cómo tengo el cuaderno? En blanco. ¿Qué voy a hacer hoy? Voy a empezar a vivir en mí las palabras que voy a escribir en este cuaderno. ¿Qué vamos a hacer hoy, Ana María? Todo lo que yo escriba y lo que tú escribas en este cuaderno va a ser la niña pataletuda que la estamos educando. ¿A quién es la que estamos educando? Yo estaba pensando que iba a formar una universidad. ¿Cuál universidad? ¿Sabe qué voy a formar yo? Es un kinder. Un kinder para adultos. Vamos las niñas para la escuela. Miren mis colores. Trajeron los colores. Voy a jugar con mi niña. Venga pues, mi amor. Vamos a llamar a esa niña. Y le vamos a decir, vea, venga mi amor. Mire, vea, tiene una hoja para que escriba, para que juegue. Y usted va a escribir ahí lo que su Espíritu Santo le diga. Y el Espíritu Santo se va a expresar a través de estos colores. A través de los dibujos. Usted va a empezar a usar los colores que usted quiera. Lo que quiera. Sin embargo, le voy a dar una mirada a la naturaleza y al entorno. Y voy a mirar los colores para que la naturaleza me dé una clase hoy. Eso se llama percepción. Si percepción es integrar. Percepción es... A ver, empiéseme a poner que es percepción, muchachas. Por favor, por favor, por favor. ¿Qué tengo? Tengo que unir muchas neuronas. A ver. Pero antes de eso, ayúdenme a compartir. Esto no es así como así, mi amor. Esto tiene su ciencia. Esto tiene su ciencia, mi amor. A ver. Respire profundo. Respiro profundo. Relájese. Que ya me doy cuenta que cuando voy a compartir como que me da como mal genio. Pero antes de... Ok. Compartir. Voy a compartir esto en mi página. Marimelda Cardona. Pegar. Publicar. Voy a compartir esto en... No a nadie. Estoy. Gracias. Gracias. ¿Cómo estás? Me dicen que es que creo que se perdió la conexión y si ya me escuchan bien. Bueno, no sé. Es que se me perdió la conexión. Ok. Vamos a ver. Vamos a trabajar esta parte de acá. ¿Qué día es el número? ¿Qué día hoy es el número día de hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy es el día número 11. Ok. Del reto de 45 días con María Imelda Cardona López. Quedamos en que nos íbamos a poner los dos apellidos Alicia Guzmán. Se me ponen sus dos apellidos. Ana María se me ponen los dos apellidos. Luisa se me ponen los dos apellidos. Adriana se me ponen los dos apellidos. Y se me ponen los apellidos todos dos. ¿Por qué? Porque ustedes dos vienen de una familia de papá y mamá. Así los hayan abandonado. Así los hayan votado. Así el papá le haya pegado mucho. Así su mamá se haya ido para Estados Unidos y la dejó abandonada. Así usted se haya venido para Estados Unidos y dejó a su papá y a su mamá. Me hace el favor y se me ponen los dos apellidos. Así usted no viva en Medellín. Así usted no viva con sus papás. Me hace el favor y se me ponen sus dos apellidos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando. Mi amor, es que esto es todo una... Esta es la escuelita de Doña Rita. La escuelita de Doña Rita. Ay, me gusta eso, la escuelita de Doña Rita. ¿Qué estamos trabajando aquí? El ADN. Ok. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué le estamos pidiendo a nosotros? ¿A quién le estamos pidiendo? ¿Cómo vamos a recibir las señales del Espíritu Santo? Cecilia Rodríguez Gómez me hace el favor y me tiene un cuaderno con todos los colores y una bolsita. Mira, mira, sí, así estamos todas. Y así está Alicia, así está Inés, así está Ana María, así está María Inés, porque para entrar al reino de Dios tienen que entrar como niños. No se les olvide, mi amor, esa fue una revelación del Espíritu Santo que entregué, que me recibí hoy en la piscina. Hoy pensaba, ¿yo qué estoy haciendo? Una escuela, una universidad, un curso online, cómo recibir. Y sabe que me llegó a la mente, estoy haciendo un kinder. Estoy haciendo un kinder. ¿Y por qué un kinder? Porque en el kinder vamos las niñas pataletudas, no vamos las personas grandes en la universidad. No, mi amor, yo ya fui a todas las universidades y en ninguna universidad me pude encontrar. En ninguna. Tuve que volver aquí. Tuve que volver aquí. A ser como una niña. A jugar. Y entonces, ¿a qué vine? Vine a jugar. Vine al kinder. De ver el corazón. Yes. Yes. Y entonces aquí, tengo una cosa que se llama. Estoy dibujando como mi niña dibuja. Cada una tiene que dibujar como se le ocurra. Ponga su creatividad. Ay, entonces yo que soy una niña. Ay, qué emoción. Soy una niña. Entonces yo quería mostrarles algo importante que quería mostrarles hoy. Era esto. A ver. Fíjense, la naturaleza nos está dando una clase. Y voy a pararme de acá y voy a ir a que me dé la clase de percepción. ¿Qué es percibir, muchachas? ¿Quién me dice qué es percibir? ¿Qué creen ustedes qué es percibir? ¿Me pueden colocar ahí qué es percibir? ¿Qué perciben ustedes aquí en este jardín? ¿Qué perciben? ¿Qué es percibir, niñas? ¿Qué perciben? ¿Escriban? ¿Qué perciben? ¿Qué es que advierten, que captan, que sienten, que aprecian, que notan, que observan, que distinguen, que ven, percibir, que reciben, que ingresan, que comprenden? A ver, a ver, ¿qué es percibir, entonces? Belleza, naturaleza, tranquilidad. ¿Qué reciben? ¿Qué están recibiendo en este momento? Voy a empezar desde aquí. A ver, ¿yo qué estoy percibiendo? Miren qué cosa más hermosa. Esto es percibir. A ver, que usted ya hay que limpiarlo. Percibo, percibo, recibo la bienvenida. Y este me está diciendo, bienvenida, Ana María. Bienvenida, Viviana. Bienvenida. ¿Qué recibo? Recibo la bienvenida. Percibir es recibir. Recibo la bienvenida. Bienvenidas, niñas. Entren aquí al paraíso, niñas. Este es un paraíso, mi amor. Y mira ese pajarito tan lindo. Mira, qué belleza percibir con los sentidos. Ay, qué cosa más linda. Y entonces voy entrando a la casa de María Imelda, que es toda una, que es toda un paraíso. ¿Qué percibo? ¿De qué color veo la tierra? Percibir es ver. ¿De qué color veo la tierra? ¿De qué color ven ustedes la tierra? ¿Por qué no me sale? Yo la veo que es café. Percibo, recibo, veo que la tierra es café y que la semilla se plantó. Mira las semillas. Estas son unas semillas. Estas son unas semillas. Y estas semillas se tuvieron que plantar aquí en la tierra. Mira esto. Mira hasta dónde están enterradas. ¿Qué percibo? La oscuridad. ¿Es buena o es mala? Yo veo que es buena porque ahí es donde plantamos. Mira todo lo que se tuvo que enterrar estas semillas. ¿Sí ves? ¿Sí ven, muchachas? Así somos nosotras. Nos vinimos y nos plantamos y nos echaron tierra encima con la esperanza de crecer. ¿Y de qué colores son las hojas? Verdes. ¿Y de qué color es la tierra? Yo la percibo café. ¿Y de qué color son las flores? Hay flores rojas, fucsias, hay flores amarillas, vienen las hojas, vienen las semillas. ¿Qué es esa belleza? ¿Qué más percibes? A ver, cuéntame más. Un jardín. Se siente paz, se siente alegría. Percibo. Mira esta. A esta no las puedo tocar mucho porque me dicen que cuando hay sol. Miren estas. ¿Qué perciben aquí? ¿Qué ven? Percibir es ver. Percibir es recibir. ¿Qué reciben? ¿Qué reciben con esta fuente? ¿Qué están recibiendo? ¿Qué percibir es ingresar? ¿Qué ingresa? ¿A mí qué me ingresa? ¿Me ingresa un sonido del agua? Percibir es disfrutar, es recibir, es discernir, es conocer, es penetrar, es entender, es comprender. Miren ese pájaro, qué hermosura. Frescura. Alimento. Entender, comprender. Miren esto, qué belleza. Miren ese pájaro. Cómo las está saludando. ¡Ay, qué cosa más linda! O sea, ¿a quién está saludando? ¿Ah? ¿A quién quiere saludar? ¿Ana María? Sí. Ah, pero qué hermosura. Mira a Ana María cómo te busca. ¡Ay! ¡Ana María! ¡Ay, mira a Ana María te quieren los pajaritos! ¡Miren! ¿Qué es esa hermosura?